Bueno, mis queridos hermanos, es un gusto estar nuevamente en este lugar para compartir de la palabra del Señor y sé que Dios tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Antes de empezar, como siempre les comento, les voy a pedir un favor y es que compartan esta transmisión en sus grupos, con sus familiares, que escriban a sus familias para que se puedan conectar y no se pierdan de esta gran bendición. Gracias le damos al Señor por mantenernos con vida y bueno, vamos a empezar. Y hoy la palabra que les tengo, mis hermanos, la he llamado, uniendo la acción a la palabra. Y esta palabra el Señor me la regaló cuando estaba leyendo el libro de Neemías. Y bueno, y antes de entrar al tema principal, vamos a entrar un poco en contexto. ¿Quién era Neemías? Neemías era un judío que estaba deportado en Babilonia. Él estaba sirviendo al rey Artajerjes. Un día, dice la palabra, que Neemías se encontró con unos judíos que no habían entrado en el exilio y les preguntó cómo había quedado Israel. Y ellos le respondieron muy tristemente de que había quedado devastada, destruida. Las murallas se cayeron y las puertas consumidas totalmente por el fuego. Inmediatamente Neemías se sentó y se puso a llorar, incluso hizo ayuno por toda esta situación que estaba pasando en Israel y estaba muy triste. E hizo una oración tremenda que les recomiendo que lean el libro de Neemías que tiene cosas muy interesantes. Cuando Neemías fue a servirle al rey, el rey lo notó con un semblante decaído y le dijo, ¿Tú qué tienes? Sé que estás mal, pero también sé que no estás enfermo. Entonces, él le contó con todo el temor del mundo que cómo es posible que él iba a estar bien si el lugar donde estaban enterrados sus antepasados estaba completamente destruido. Entonces, le preguntó, ¿Qué puedo hacer por ti? Y Neemías le contestó, déjeme ir allá a reconstruir las murallas, a reconstruir las puertas. Y dice la palabra de Dios que el rey le dio permiso y autorización para poder hacer ese viaje y reconstruir las murallas y las puertas de Israel. Y me encanta, porque en uno de estos versículos dice, y todo le salía porque Dios estaba en el asunto, porque Dios estaba actuando a su favor. Y déjame decirte que hoy es una noche donde Dios va a actuar a nuestro favor. Es una noche donde Dios ya está actuando a nuestro favor. Y nosotros creemos que Él va a ser algo sobrenatural en nuestras vidas. Entonces, no solamente el rey Arsajerje le dio el permiso a Neemías, sino que le consiguió madera. También le consiguió permiso para que lo dejaran pasar libremente cuando marchaba por el río, cuando iba por el río. Y todas estas cosas, le dio una autorización precisa para cada momento. Y todas las cosas le estaban saliendo bien a Neemías, hasta que llegó a Israel. Llegó allá, se encontró con todos los israelitas que habían quedado y dijo estas palabras. Y vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Neemías, capítulo 2, versículo 18. Y me encanta lo que dice la palabra y dice de esta manera. Entonces, les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. ¡Wow! Sorprendente. Me encanta esto, me encanta la respuesta que tuvieron los israelitas, que no titubearon, que no pusieron peros, que no pusieron trabas, sino que dijeron manos a la obra y unieron la acción a la palabra que ya había sido dada. Y este es el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia el día de hoy. Y es que nosotros tenemos que unir la acción a la palabra. Este año hemos declarado no retrocedemos, avanzamos en Cristo. Esa es la palabra. Pero esa palabra está incompleta si no le colocamos la acción. Tenemos que accionar en el nombre de Jesús para que las cosas maravillosas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas, en nuestros proyectos y en cada una de las cosas que tengamos planeadas hacer y que estén dentro de la voluntad de Dios. Ahora, no solamente Dios nos ha dado la palabra de no retrocedemos, avanzamos en Cristo. Hoy es un día para que tú comiences a pensar cuáles son esas promesas de parte de Dios que Él ya te ha dado. Pero falta unir la acción a esa palabra. Ya Dios ha determinado una promesa para ti. Ya Dios ha decretado una palabra para ti de parte de nuestros pastores, de parte de tus líderes de grupo, de los líderes que cada semana tras semana predican por este lugar. O también palabras que has recibido de parte de Dios en tu devocional, en tu vida de intimidad. Y de pronto te has preguntado por qué esa palabra no se está cumpliendo. Y creo que de pronto podría ser la respuesta que no nos hemos puesto manos a la obra, que no hemos unido la acción a la palabra. Es tiempo de accionar en el nombre poderoso de Jesús. Ya estamos avanzando en meses del 2021, pero no dejemos que se acabe este año sin accionar cada una de las promesas que Dios quiere darnos. Para bendecir nuestra vida, para bendecir la familia, para bendecir la iglesia, para bendecir los empleos, para bendecir en fin todo lo que esté a nuestro alrededor. Ahora, quiero también regalarles iglesia tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para unir la acción a la palabra. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es determinación. Determinación. Y con esto quiero ir a la palabra, a lo que dice el libro de 1 Samuel 14, del 6 al 7. Y esta es la historia cuando Saúl y Jonatán y el ejército de Israel se iban a enfrentar a un ejército filisteo. En ese momento Israel estaba en graves apuros porque no había ningún herrero en Israel. Es más, todos los guerreros los tenían los filisteos y tenían que pagar un alto precio para poder afilar sus espadas o obtener alguna herramienta de combate. Y dice la palabra que los únicos que tenían espadas en el ejército era Saúl y Jonatán. Era algo tremendo, me imagino que el ejército se había armado con palos o con cualquier cosa que hubieran encontrado ahí para poder ir a la batalla. Estaban muy preocupados, incluso algunos israelitas estaban escondidos en las montañas. Pero un día pasó lo que les vamos a contar y ahora sí vamos al libro de 1 Samuel 14, del 6 al 7. Y dice la escritura, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Pero escuche esto, escuche esta respuesta en el versículo 7. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer que cuenta con todo mi apoyo. Santo Dios, a veces necesitamos más personas como este escudero. Que a la palabra que se le diste a una iglesia, a una congregación, haya gente que se levante así con esta determinación y diga, adelante, hágase conforme a la palabra que ha lanzado, que cuenta conmigo. Qué bueno que el Señor pueda contar contigo. Qué bueno que el Señor pueda contar conmigo en todo momento. Qué bueno que el Señor pueda hacer cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros. Porque en nuestro corazón está la determinación de servirle a todo costo al Señor. Porque nosotros somos instrumentos de gloria en las manos del Señor. Y ajá, no podemos dejar a un lado a Jonatán. Yo creo que la determinación de Jonatán fue crucial en esta historia. Pero ustedes se imaginan, si de pronto el escudero le hubiera dicho, ¿Cómo va a ser? Usted está loco. ¿Cómo vamos a ir allá nosotros dos solos? Y solamente usted tiene espada. Yo no tengo nada. Tengo lanza, tengo palo, tengo alguna cosa. ¿Cómo vamos a ser? Ellos son un gran ejército. Nosotros solo somos dos. ¿Y qué tal que le hubiera puesto peros, pretextos y más excusas, 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 excusas? Y de pronto hubiera apagado la determinación que tenía Jonatán. Pero Jonatán entró con un catalizador, con un escudero que le respaldó lo que Dios había puesto en su corazón. Dice la palabra que ellos dos solos mataron aproximadamente a 20 personas del ejército filisteo. Y Dios respaldó tanto esa decisión que hubo un terremoto, un estrueno, una confusión terrible entre los filisteos que huyeron del ejército de Israel. Ellos fueron, huyeron e incluso las personas que estaban escondidas salieron detrás de ellos a perseguirlos. Y Dios le dio una gran victoria ese día a Israel. ¿Por qué? Porque hubo determinación, no solamente en Jonatán, sino resalto de manera grandiosa al escudero que le dijo, adelante. Haga usted todo lo que tenga pensado, que cuenta con todo mi apoyo. Yo creo que, y este es un mensaje para toda la iglesia, que cuando nuestro pastor de parte de Dios diga una palabra para una misión, para una obra, para un evangelismo, para una campaña, para lo que sea, podamos responder. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Esas son las respuestas que necesitan decir los cristianos, los hombres de Dios, personas que diariamente estamos en la presencia de Dios. Y eso debe existir en nuestro lenguaje. Que cuando Dios abra la boca, que cuando Dios lance la palabra, vamos adelante, cuente conmigo. Así como Isaías respondió, a quien enviaré, dijo Dios, y él dijo, envíame aquí Señor, envíame a mí. Son palabras cruciales y determinantes que decimos los hijos de Dios. Y se va a cumplir lo que dice el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Dice de la siguiente manera. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Wow, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Qué cosa estás determinando? ¿Será que las cosas que te has determinado han estado firme delante de ti? ¿Sí caminas con este objetivo puesto? ¿De verdad estás comprometido con tus sueños, con tu ministerio, con tu familia? ¿Has determinado ser santo este año? ¿Has determinado estar más en la presencia de Dios? ¿Has determinado honrar más al Señor, honrar a tu familia? Y una cosa será hecha en tu vida cuando tú determines de verdad, con compromiso, con dominio propio, lo que Dios te ha mandado a hacer. Y me encanta que el versículo termina. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Gloria a Dios porque Dios, Dios avala, aprueba esas determinaciones. Y más cuando son directrices que están estipuladas en la palabra del Señor. Y bueno, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Determinación. Y lo segundo es, hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para actuar. Y vamos rápidamente a lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo del 8 al 15. Dice la palabra, El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio el alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi, Ajirot y frente a Baal, Sefón. El faraón, el faraón, iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Verso 11. Entonces, le reclamaron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Verso 13 dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo, escuche esto, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y viene un versículo maravilloso, el verso 14, que es un versículo rema para nuestra iglesia, que dice, Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y terminamos con el verso 15, esto que es maravilloso lo que va a suceder ahora. Dice, pero el Señor le dijo a Moisés, escuche esto, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¡Wow! Tremenda respuesta de parte de Dios. Y de pronto muchos se imaginan que Dios les va a responder, tranquilos que yo los voy a sacar de esta situación, tranquilos que yo voy a estar con ustedes, que yo los voy a defender. Pero las respuestas que encontró Moisés en este momento, dice, ¿por qué clamas a mí? ¡Ponte en marcha! ¡Camina! ¡Actúa! ¡Ponte enfrente! ¡Haz que las cosas sucedan! Y de pronto ya Moisés había hablado muchísimo con el Señor. Ya Dios le había dicho desde el primer encuentro que tuvo en la zarza ardiendo, que Él era el escogido para liberar al pueblo de Israel. Y se lo demostró después con la serpiente que lanzó, que en su vara se convirtió en una serpiente, cuando salió la mano con lepra de su costado, cuando sucedieron las diez plagas. Todo esto era señal de Dios, que Él lo estaba usando para liberar al pueblo de Israel. Y llegó el momento de la verdad, cuando ya estaban a punto de la libertad y dicen, no es tiempo para aclamar, es tiempo para ponerte en marcha, es tiempo para actuar. ¿Es excelente orar? ¡Claro que sí! Pero hay personas que esperan la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación de las cosas. Y yo creo que ha llegado un tiempo determinante para la iglesia. Un tiempo donde las cosas están cambiando nuestro entorno. Un tiempo donde las cosas ya no están siendo normales. Donde hay cambios, incluso en nuestra cultura se están generando cambios. Hay muchas ideologías extrañas que están saliendo hoy en día. Y es necesario que nosotros actuemos. Es necesario que lo que dice el Señor, que cosas maravillosas a las que Él hizo nosotros hiciéramos, se cumpla en este momento. Es tiempo de hacer cosas maravillosas. Es tiempo de que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Y que comiencen a surgir milagros, prodigios, señales. Que así como se abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco. Que así se abra el corazón de muchas personas para que pueda reinar Cristo en sus vidas. Para que pueda entrar ahí y ser su Señor y suficiente Salvador. Pero necesitamos que entendamos que hay tiempo para orar. Pero también hay tiempo para actuar. Para obedecer la voz de Dios que escuchamos en la intimidad. Así que mis queridos hermanos, voy a recitarles lo que dijo Salomón. En Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1. Y es uno de los versículos, de mis versículos favoritos que dice. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Me encanta porque en esta versión dice. Hay un tiempo oportuno para todo. Y como les digo. Claro que es necesario orar. Por eso nos levantamos todos los días de lunes a viernes. A las 6 de la mañana a orar junto a nuestro pastor. Unidos como iglesia. Por eso oramos cuando hay un enfermo. Por eso oramos cuando está pasando esta pandemia. Por eso oramos cuando alguien necesita un empleo. Por eso oramos cuando alguien necesita una sanidad, un milagro, provisión. Porque es necesario orar. Es algo fundamental. Y además porque fortalece nuestra relación con Dios. Con nuestro Padre Celestial. Pero también hay un tiempo para levantarse y comenzar a actuar en función de lo que nuestro Padre Celestial nos encomiende día tras día. Así que primero, mis queridos hermanos, determinación. Y segundo, hay un tiempo para orar. Pero también hay un tiempo para actuar. Y terminamos con el punto número 3. Y es, mi actuar demuestra mi fe. Santo Dios. Mi actuar demuestra mi fe. Y quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice así. Hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Verso 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. A mí me encanta este pasaje por este último versículo, pero también por el ejemplo que pone, que coloca el apóstol Santiago en este momento y dice. Imagínate que viene un hermano de la congregación que no tiene ni para comer ni para vestirse. Y tú le dices, hermano, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que Dios te vista y te dé mucho de comer. Pero tampoco hizo el esfuerzo por meterse la mano al bolsillo y brindarle algo a ese hermano. Porque mi querida iglesia, la fe sin obras es una fe muerta. De nada sirve que declaremos todo el tiempo, no retrocedemos, avanzamos en Cristo, pero no hacemos nada para que esa palabra se cumpla. De nada sirve que nosotros declaremos, mi casa y yo serviremos al Señor y no somos ejemplo. De pronto los hombres no son sacerdotes. De pronto la esposa no es esa ayuda idónea, no es la mujer sabia. Es la que dice Proverbios 31. De pronto si son los hijos, son rebeldes y no son de testimonio ante sus papás y ante sus compañeros. De nada sirve decir día tras día, mi casa y yo serviremos al Señor, si no actuamos en medio de esa función. De nada sirve creer que Dios hará algo grande con nosotros si nos quedamos sentados en una silla sin hacer absolutamente nada. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de levantarnos. Hay muchas personas que esta pandemia que estuvo pasando, que todavía está pasando, las activó y las hizo fluir, las hizo actuar, las hizo ponerse de rodillas, clamar al Señor, actuar, evangelizar, conquistar a su familia. Pero también sé que hay otros que los estuvo estancando. Que los dejó acostados en una cama, que los dejó sentados en una silla, creyendo solamente en fe, pero no actuando, no poniéndola por obra. Y es una fe muerta. Así que podemos decir que la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que hacer acciones, actos que demuestren nuestra fe. Que demuestren lo que hemos recibido de parte de Dios. Y estos son los tres puntos que quería enseñarles. Entonces, determinación, hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para actuar. Y mi actuar demuestra mi fe. Pero antes, quisiera darle tres consejos. Tres consejos prácticos que Salomón nos da. Y el primero de ellos se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 23. Y dice la palabra. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Wow, lo voy a repetir. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Y nosotros necesitamos ser cristianos no solo de palabras, sino de acciones. Que la gente vea con nuestro actuar que Cristo está en nosotros. Que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Reflejar la presencia de Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro trato a la familia. Las personas tienen que ver que Dios se refleja en cada uno de nosotros. Porque el que se queda solo en palabras, esas palabras lo llevan a la pobreza. Segundo proverbio que vamos a estudiar el día de hoy es Proverbios 12, 24. Y dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será suyugado. Dios mío, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será suyugado. Y yo creo que hay muchos hermanos, y no solamente hermanos. Hay muchas personas en este mundo que no prosperan porque no son diligentes. Porque esperan que las oportunidades le lleguen a su vida y no salen a buscarla. Y no salen a actuar. Y no determinan en su corazón hacer algo. Por eso siempre son suyugados. Siempre dependen de otra persona. Pero yo creo en un Dios que escribió en la palabra que nosotros somos real sacerdocio. Linaje escogido. Que somos cabeza y no somos cola. Que siempre estamos arriba y nunca abajo. Que todo lo que toque nuestras manos prosperará. Que todo lo que toque la planta de nuestros pies será nuestro. Eso es lo que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Pero tenemos que accionar. Tenemos que creer lo que Dios ya ha determinado, ya ha establecido y ya ha declarado sobre tu vida y la vida de tu familia. Porque nosotros seremos de manos diligentes en el nombre poderoso de Jesús. Y termino con este proverbio. Proverbio capítulo 10 versículo 4. Dice. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Pero las manos hábiles atraen riquezas. Y oye en el nombre de Jesús. Yo hoy estoy orando para que cada uno de nosotros tengamos manos hábiles. No solamente para que atraigamos riquezas. Sino también para que nuestras familias conozcan al Señor. También para que nuestros empleos mejoren. Para que todas las cosas que actúan a nuestro alrededor puedan ser bendecidas. Creo fielmente que nosotros como hijos de Dios tendremos manos hábiles para la obra del Señor. Para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y que el nombre del Señor sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Y con esto quiero hacerles una gran invitación a las personas que me están viendo hoy por primera vez. El título de esta palabra es uniendo la acción a la palabra. Y de pronto muchas veces te han predicado. Muchas veces has escuchado de Dios. Pero nunca habías unido la acción a la palabra. Nunca de pronto habías movido un dedo por acercarte al Señor. Déjame decirte que esa es la mejor decisión que una persona puede tomar aquí en la tierra. La única forma en la cual podemos encontrar nuestro propósito es al lado de nuestro Padre Celestial. Es en su presencia. Y por eso quiero pedirte que hoy unas la acción a la palabra y ores conmigo. Quiero que repitas esta oración después de mí. Amado Señor Jesús. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he estado alejado de ti. Pero hoy decido unir la acción a la palabra. Y pedirte que limpies mi vida y que entres a reinar en mi corazón. Declaro hoy que tú eres el Señor de mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Séllame con tu Espíritu Santo. Hazme una nueva persona el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones a todos.